La Flauta de Bartolo Con un agujero solo y a todos daba la laza con la flauta de Bartolo Bartolo tenía una flauta con un agujero solo y a todos daba la laza con la flauta de Bartolo Bartolo tenía una flauta con un agujero solo y a todos daba la laza con la flauta de Bartolo Bartolo tenía una flauta con un agujero solo y a todos daba la laza con la flauta de Bartolo Bartolo tenía una flauta con un agujero solo y a todos daba la laza con la flauta de Bartolo Bartolo tenía una flauta con un agujero solo y a todos daba la laza con la flauta de Bartolo Bartolo tenía una flauta con un agujero solo y a todos daba la laza con la flauta de Bartolo Gracias.